Montería Más consolidada del momento Agradeciéndoles inmensamente En la secta de esta invitación Para recibir la producción discográfica Más esperada Por todos los cordobeses Señoras y señores Quiero ver esas palmas Quiero ver esas manos arriba Porque tengo el gusto De presentarles A un artista del acordeón Con el talento Y el dinamismo Que un profesional tiene Para representar Las mejores notas musicales En sus dedos Montería En el escenario Me le abren camino Ábranme el camino A este hijo de Córdoba Porque viene 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 Aquí llega Toma el acordeón Toma el acordeón inmediatamente en el hombro Porque Montería Quiero que cuando se suba al escenario Se sienta la alegría De recibir a J J J Marteaga Oye J Oye J ¿Dónde está esa bulla Bien fuerte? ¿Dónde está esa bulla bien fuerte? Amigos de Montería Amigos de Montería y Córdoba Para nosotros es un placer inmenso Llamar A un hijo de Córdoba A un hijo de Montería Al orgullo que tiene el Departamento de Córdoba En el lanzamiento oficial El artífice de esta invitación Quiero llamar al escenario A Johnny ¡Oh, yo! 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 Ahí no encuentro palabras para convencerte mi vida que tú eres lo que yo más quiero Sé que tienes rabia, cometí un error y me lo estás cobrando con tu desprecio Y me parte el alma saber que tú puedes mi vida acabar con mi sufrimiento Y aunque no es muy fácil perdonar a alguien te pido mi reina que hagas el intento Sé que te fallé, que no se puede cambiar la historia Pero ten en cuenta que los errores sí se perdonan No digas que no, que no me quieres porque es mentira Si tú sabes bien que tú eres la dueña de mi vida Perdón, 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 perdóname mi reina Perdóname mi amor Estoy arrepentido Ay mira como estoy Me mata la tristeza Conduélete mi amor Y vuelve ya conmigo ¡Vamos muchachos! Me mata la tristeza Me mata la tristeza Póngale sabor Jota, póngale sabrosura Repítelo y quiero escuchar una bulla Ay, para mí no es fácil pedirte perdón Si cuando uno hiere no tiene derecho Pero sin embargo me impulsa el amor Y las cosas bonitas que por ti siento Ay, deja de mostrarte que vale la pena Volver a empezar lo que habíamos hecho Volver a ganarme toda la confianza Que un día me brindaste, mi amor, te lo ruego Te pido a mi Dios que todo vuelva a ser como antes Que te dé el valor que necesitas pa' perdonarme Aparte el rencor y deja ya los resentimientos Vuelve ya mi amor Mira que vivir sin ti no puedo Perdón, perdón, perdón Perdóname mi reina Perdóname mi amor Estoy arrepentido Ay, mira como estoy Me mata la tristeza Conduélete mi amor Y vuelve ya conmigo Un aplauso para ustedes Muchas gracias